Hola a todos, bueno, aquí estamos en el jardincito Soñitos del Mañana de ADEP Libertador con el primer día de asistencia de los niños al ciclo lectivo 2021. Y bueno, una vez más desde la comisión de ADEP y en el nombre del secretario general, señor Darío Abán, decirles muchas gracias por la confianza que los papás están depositando. Bueno, tenemos bastante concurrencia, bastantes chicos, aún siguen abiertas las matrículas, las inscripciones, así que bueno, cualquier cosa se están acercando aquí al jardincito. Ya tenemos bastantes chicos y bueno, decirles a los chicos que, decirles a los papás, mejor dicho, llevarles la tranquilidad de parte de la comisión, desearles un buen año y bueno, una vez más agradecimiento para los papás que bueno, que confiaron en la institución y bueno, que ojalá que este año se torne dentro de todas las posibilidades mejoradas. Bueno, ¿cuáles son los turnos? Recordemos que funciona, las edades, la capacidad que va a tener cada uno de los jardincitos. Sí, este, por ahora, bueno, tenemos el turno mañana y tarde, las salitas están dispuestas y todo el protocolo que se requiere para estos casos de la apertura del ciclo lectivo. Bueno, también tenemos las salitas de 2, 3 y 4 años, sigue habiendo demanda, así que evidentemente los papás demostraron su confianza en este jardincito. Las chicas están trabajando, realmente todo es con protocolo, bueno, acercarse aquí para que le indiquen bien cómo deberían hacerse en el caso de que se inscriban los chicos y seguir todo, como digo, todo un sistema de prevención, justamente teniendo en cuenta el tiempo de pandemia por el que estamos atravesando. Así que el jardincito le está brindando la garantía de toda esa situación a los papás, y bueno, los papás que se acercan saben ya de anticipación, de antemano, cómo deben concurrir los niños, qué es lo que deben traer, lo básico de todo, los niños con barbijo, su rociador, y bueno, y todos los utensilios, como en todos los jardincitos, con sus nombres respectivos, y bueno, aquí obviamente siguiendo el protocolo, los papás lo están dejando a los chiquitos, se han organizado las docentes de acuerdo a los turnos y de acuerdo a las salitas. ¿Está completo el plantel docente? Aún faltaría porque, como digo, siguen ingresando los chicos, y al seguir abierta la matrícula, al seguir sumando en la matrícula, obviamente se va a requerir seguramente del personal docente, pero bueno, eso es una cuestión de evaluación de parte de la comisión. ¡Gracias!